...más importante que tiene el mundo. Este martes se llevó a cabo el lanzamiento oficial del primer diplomado en geopolítica petrolera, iniciativa impulsada por la maestría en ciencias políticas de la ULA, la gerencia industrial de PDVSA Mérida, el apoyo del consulado de Ecuador, así como la Universidad Nacional Simón Rodríguez del Estado Táchira. El cual está inspirado en el pensamiento de Hugo Chávez Frías, tiene tres importantes módulos, nos lo avala como diplomado la Universidad Nacional Simón Rodríguez y la maestría en ciencias políticas, hemos invitado al consul de Ecuador, país miembro de la OPE, y consideramos que tenemos una importantísima deuda y un respeto a lo que fue el pensamiento de Hugo Chávez Frías en el tema energético. Somos la estrella pensante del planeta que alberga 21% de las reservas mundiales de petróleo, somos la quinta empresa petrolera más grande de todo el planeta Tierra y eso nos tiene que generar una enorme responsabilidad en todos nuestros ciudadanos, en todos los habitantes de este país, para llevar adelante una nueva conciencia, un nuevo planteamiento, una nueva discusión dentro de la gobernanza bolivariana, en el tema energético, en el tema petrolero. En el momento histórico que vive la nación, es imprescindible el estudio de la historia, la lógica, las consecuencias y el futuro petrolero, como patrimonio fundamental del desarrollo económico y social del país, mengua y brío de los procesos de transformación, bendición y maldición, pero sin duda, necesario tema de investigación para la geopolítica venezolana. Hay tres módulos, uno de Chávez, el petróleo, el plan de la patria, el segundo módulo de la actual es la geopolítica petrolera, y el tercer módulo son los conflictos petroleros del globo. Vamos a estudiar desde un mundo de regiones, intervenciones, el problema del sidafismo, del yidajismo, el tema del terrorismo, las principales reservas de petróleo, las petromonarquías, el Magreb, el Oriente Medio, el Oriente Próximo, el sistema de guerras, la producción, los mercados, la petrodiplomacia. En 60 años hemos llevado 8 veces por encima el consumo petrolero hasta situarnos en 90 millones de barriles de petróleo, y de 55 millones de vehículos en los 52.300 millones de habitantes, nos fuimos a 7.000 millones de habitantes y a más de 600 millones de vehículos. Pero también algo trágico más acompaña esta cifra. 2010 reventó al mundo por ser la década en que más guerras han existido en todo el planeta Tierra.